Fomentar el deporte para tener una mejor salud es una de las propuestas de campaña del candidato Alberto Sánchez López a la presidencia municipal de Minatitlán, Veracruz, por el partido de Alternativa Veracruzana, quien este domingo promovió la primer gran carrera atlética juvenil a través de la fundación deportiva Flechadores de Minatitlán, que también preside. Desde temprano, los niños y jóvenes que se inscribieron de forma gratuita semanas atrás a través de una convocatoria enfocada a las escuelas primarias, secundarias y de preparatoria, se dieron cita en las instalaciones de la pista de atletismo de Lesbón para participar en la carrera atlética en las ramas y categorías desde los 50 metros a 800 metros planos. El candidato de AVE a la alcaldía de Minatitlán, Alberto Sánchez López, indicó que su preocupación es promover al 100% los diferentes deportes que se practican en el municipio. Hoy son carreras a nivel regional, a nivel municipal y estatal, más que nada es de fomentar el deporte en los niños y en donde fuimos exclusivamente fue en las escuelas. Ahí está incluido todos nuestros niños de Minatitlán y de toda la región. Esto hace a que prevalezcamos más el deporte. La carrera de estos muchachos es importante, ¿por qué? Porque fomenta el deporte y como lo vengo diciendo, prefiero tener a unos muchachos, a unos muchachos con un balón, con unos tenis, con un instrumento musical que con una arma o hasta haciendo delincuencia. Y esto es promover muchísimo lo que es la salud y la vida. Martín Cortés Balboa es un joven minatitleco que ganó medalla de plata en una competencia nacional realizada el 1 de junio en el estado de San Luis Potosí y que fue apoyado por el candidato Alberto Sánchez López para que pudiera asistir al evento deportivo. Que te reconozcan el esfuerzo, la verdad. ¿Qué lugar obtuviste? Obtuve medalla de plata en 100 y 200. ¿En dónde fue? En San Luis Potosí. ¿Con cuántos competiste? En mi hit eliminatorio, al final fueron 8, pero eran como 800 atletas que llegaron de diferentes, pero posteriormente se iban eliminando uno a uno. Y pues ya quedé yo en la final y me fue muy bien, gané plata en los 200 y 200. Por la salud de los niños, los jóvenes y por la educación. Ya llevan una educación de deporte, tanto como a nivel nacional, estatal y en la educación por las escuelas, en su estudio también, que les ayuda mucho. Y yo pienso que está muy bien y ojalá que el señor llegara a ser presidente para que siga fomentando el deporte. ¿Y usted cómo va del muchacho premiado y ganado? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo ha apoyado usted? Pues físicamente estoy orgullosa de él porque es mi hijo, ¿no? Y pues me da mucho gusto que él, en lugar de andar ahora sí de vago, como se dice, ¿no? Pues le haya gustado el deporte y gracias a Dios, pues es un hijo bueno. Para TVS Noticias, TVSureste.com ¡Gracias!